¿Cómo tú vas a hacerlo? ¿Cómo tú vas a hacerlo? ¿Ya lo hice? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido HBC? Porque... ahora que no sé. ¿Ah? Ahora te digo. Agarras a la mitad, los pones contra el... el coso así. ¿Ves? Lo haces así. Al otro lado también. Así. A ver si iguales. Lo haces ahí. Y le metes la cinta ahí. ¿Entendiste? Pues vas a hacerlo para mí. No, no. Tienes que hacerlo tú. No, boludo. Pero así. Es bien. No, pero esa es la guitarra. ¡Ah! ¿Pero así es bien? Pero boludo, falla así. Ahí, ¿no? Saca la medida un poco. Ahí. Y corta ahí. Así. ¿No? No, ¿sabes por qué? Porque yo soy con la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Es como hacer así. Y no. Y listo. Falla así. Corta aquí. Mario, pero usa un poco la fiesta, ¿no? No, pero yo uso la izquierda. No, 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 no. Con razón la gente habla que vos. Eso con... Mira, es muy sacado, ¿no? Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos los fans de Manchester City. No, nada. No, yo lo hice. Primero, cómo... ¿Qué es lo que yo voy a dejar para todos los fans? Primero.